Cuando mi enemigo llena yo, cuando me apuñale la noctargia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú, resistiré y aunque los vientos de la vida son tan fuertes, soy como el fuego que se bola pero siempre resistiré para seguir viviendo ¿Qué comida típica las personas comen en Pascuas? ¿Pescado, carne roja o pastas? ¿Cuál decís? Pescado, a carne roja no se come porque representa el cuerpo de Cristo crucificado Adivinanza número 3 ¿Qué significa la Pascua? ¿No sabes? La resurrección de Cristo, el festival de mascotas o carreras de avestruces ¿Qué te parece? La resurrección de Jesucristo Jesús volvió la vida El utilizado en Pascua Gracias por ver el video Gracias por ver el video